Jamás pensé que habíamos visto así, y no puedo olvidar nada más de eso, y si tu crees que habíamos visto eso, y no puedo seguir de toda esa cosa, así que quieras hacer algo, no puedo seguir de toda esa cosa, así es que tienes para toda la vida. De mi lado, yo la vi, junto a él, comprendí, que había perdido, a sus ojos le gritaban que lo mamá, como hace mucho que nace conmigo, me mira hoy con pena porque sabe, que el amor locamente como ayer, Recuerdo aquella luna en su cuerpo, y el viento acariciándole la cara, cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan. Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras, tú, escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes, tú, piénseme, no me importa, creeré lo que digas, tú, olvidaré, no te visto con él si lo juras, tú. No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño, no tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que soy, como abismo, te estoy rogando, eres mi vida, no me abandones. Cimarron, let's go, Cimarron, let's go. Cimarron, let's go, Cimarron, let's go, Cimarron, let's go. Cimarron, let's go, Cimarron, let's go, Cimarron, let's go. Cimarron, let's go, Cimarron, let's go.